Posiblemente los millones de niños que cada diciembre le escriben a Papá Noel para pedir sus regalos navideños desconozcan cuál es el destino final de sus cartas, pues bien, ellos deberían saber que el querido personaje que recorre el mundo las noches de Navidad habita en un pequeño pueblo en la región finlandesa de Laponia, en un área que se encuentra en pleno círculo polar ártico. El hábitat de Papá Noel es un emplazamiento temático llamado Santa Claus Village que se ubica a 8 kilómetros de la ciudad de Rovaniemi, capital de la Laponia finlandesa y está abierto durante todo el año a la visita de turistas de todas partes del mundo. Si te preguntas si en este lugar hay nieve todo el año, déjame decirte que no, ya que se conoce que oficialmente el invierno comienza a finales de noviembre y termina a inicio de mayo. Además, se dice que Papá Noel habla idiomas como el inglés, sueco, finés y español, aunque de este último solamente maneja lo básico. Además de poder conocer personalmente a Papá Noel y fotografiarse con él, los visitantes del pueblo de Santa Claus pueden visitar tiendas de souvenir, propios de Navidad o vivir la experiencia de pasear en trineos tirados por renos o por perros hoskis. Puedes visitar la oficina de correos, donde se despachan las cartas dirigidas al jefe de jefes de ese pueblo. Puedes además conocer a Rodolfo y a otros renos de Papá Noel. En los últimos años se ha habilitado la cabaña de la señora Claus, la adorable esposa de Papá Noel. Debido a que las casas están separadas, podemos concluir que ellos también lo están. En este lugar, los visitantes pueden conocer elfos, entonar villancicos y hornear y decorar deliciosas y clásicas galletas de jengibre. Santa Claus espera a los niños y a sus familiares sentados frente a su enorme escritorio de madera pulida y brillante. Santa siempre recibe a cada uno de sus visitantes con una sonrisa y se toma con ellos una fotografía. Para que estos tengan una constancia gráfica de un momento inolvidable. Por cierto, la fotografía tiene un costo que ronda entre los 40 y 60 dólares. Llegamos al final del video. Espero que te haya gustado. Si es así, me gustaría que me apoyes con un like. Y si aún no estás suscrito, puedes suscribirte para que no te pierdas más contenido interesante. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!